Gracias por continuar con nosotros. Señores, la historia, las culturas, el paso de los tiempos, la misma manera de pensar de los seres humanos, ha ido cambiando también lo que es la moda, influye directamente en la moda, en cómo nos vestimos. Vean cómo año tras año llega una moda distinta, prevalecen unos colores, en algunas ocasiones vemos cómo traen esas modas que ya teníamos olvidadas, vuelven. Como que se mantiene cambiando el gusto de las personas, a la hora de vestir. Hay una pieza histórica, puedo decir así, que se ha mantenido intacta, pero aquí en la República Dominicana tenemos a un hombre muy talentoso, un diseñador dominicano que goza de un gran talento y ha, vamos a decir, reestructurado, rediseñado la imagen, la forma de ver esta pieza que todos conocemos, la Chacabana. Señores, estamos en esta noche con Tony Boga, un hombre que ha vestido a figuras nacionales, personalidades del arte, del espectáculo. Ha vestido a Anthony Santos, un bachatero que lo conoce la bolita del mundo, pero también ha vestido a Vladimir Guerrero. Cuando subió, iba a subir a lo que es el Salón de la Fama, entiendo que su ropa, esa línea completa, fue diseñada por Don Tony Boga. Así que acércate más. Se viste de mucho honor, de mucho orgullo al tener esta personalidad aquí con nosotros. Gracias por acercarse más. Gracias a ti por tu invitación y por estar aquí en tu programa. Gracias a usted, Don Tony, porque sabemos que tiene una agenda bien apretada y ha sacado un poquito de su tiempo para estar aquí con nosotros hoy hablando un poquito de moda y específicamente de la Chacabana. Aunque usted goza del arte, de hacer cualquier pieza, diseñar desde un vestido, una chaqueta, hasta una Chacabana. Sí, por supuesto que sí. Cuéntenos un poco en qué está basada esta peculiaridad de una pieza que antiguamente era, vamos a decir, tachada para adultos, para hombres mayores o hombres con mucha influencia o militares. Y hoy en día vemos que la están usando jovencitos y de hecho, abro paréntesis, hasta mujeres están usando Chacabanas. Háblanos un poquito de esta peculiaridad. Bueno, en mujeres es un souvenir muy bonito y yo he diseñado muchas Chacabanas para mujeres y han dado un boom increíblemente nacional e internacionalmente porque es algo de nosotros. de hombre en la Chacabana es como el merengue, te voy a poner un ejemplo, Johnny Ventura, Wilfrido Valga fue el que llevaron el merengue, lo sacaron de donde José Hito Mateo a la Santa Cecilia, ¿no? Entonces, porque yo no diseñé la Chacabana, que usted sepa, yo la rediseñé. Usted rediseñó esta pieza tan importante. Exacto, sí. Le ha dado un estilo muy suyo. Sí, sí. Y hice lo que hicieron esa artista que te mencioné anteriormente, como Wilfrido y Johnny, y ayudaron al merengue a llevarlo donde está ahora y como Juan Liguerra, que lo internacionalizó. Eso estoy haciendo yo ahora mismo en Estados Unidos y otros países haciendo ese trabajo porque la competencia no está aquí en República Dominicana, la competencia está en el mundo y está en una prenda de tanto valor y es tan cultural que ahora mismo está en boga en toda República Dominicana gracias a esos inventos o esos toques que yo le di a la Chacabana porque era una prenda que era cuadrada con colores pasteles, blanca y sin forma. Dígalo bien, era aburrida. La Chacabana, si eras como media aburrida. Sí, pero tenía su etiqueta. Entonces, yo vi eso y vi cómo porque una Chacabana te voy a decir es algo como cuando un arquitecto empieza a plasmar para darle ese seguimiento al ingeniero que si se equivoca un número ya queda la ventana en la puerta. Así mismo esta prenda tiene que medir lo mismo que mide aquí de ancho tiene que medirlo aquí y tiene que medirlo de la altura e igualmente. Una preguntita, don Tony. Todos esos cambios que usted le hace a la Chacabana que definitivamente se ve más juvenil, más fácil de combinar con cualquier otra pieza, pero también se adapta más a otras actividades sociales, pero vemos que mantiene la esencia de Chacabana, no pierde su esencia. ¿en qué usted se basa para guardar estos puntos tan importantes como ya utilizó un ejemplo de arquitectura y eso? Denos un poquito la clave. Hay tres bases, como tú dijiste, de la Chacabana que lo que le llaman el canesú, que saben lo que fabrican Chacabana los artesanos, la faja y la alforza. Esas son tres cosas que tiene que tener la Chacabana, parte de ellas, esta estructura. Si no tiene una de esas partes, ya deja de ser una Chacabana. Obviamente, hay Chacabana clásica, que clásica, que son clásicas, pero llevadas a los fics de ahora, ¿no? Y hay Chacabanas que uno le va quitando y le va poniendo, por ejemplo, yo soy una persona con mucha visión y creo que a esta prenda se le puede sacar muchas cosas. ¿Qué yo estoy haciendo ahora? Yo le estoy quitando cosas, pero dejando que siga siendo una Chacabana ¿para qué? Para que el joven de ahora vista Chacabana como le está haciendo, por ejemplo, uso colores de temporada, por ejemplo, el color que tengo es un color azul-neón, estoy usando los colores neón que se está llevando mucho para primavera, verano 2023. En la temporada, sí. Entonces, ¿qué sucede en esto? Es para actualizar la prenda y que la prenda se mantenga vigente. Por ejemplo, ahora mismo en la presidencia usan Chacabana clásica, pero con menos cosas de lo que llevan la Chacabana y tú sabías que hay una competencia en Palacio. ¿Cómo va a ser? Sí, para mí mismo yo quiero un diseño, pero yo no quiero el diseño que tenga fulano de tal, pero eso es muy importante. Es importante porque se abre un cierto abanico, pero esta competencia no involucra a diseñadores de Chacabana, porque aquí hay muchos diseñadores de Chacabana. Sí, y lo involucra porque ellos son los que hacen el trabajo y como ya O sea, que se preguntan ¿Quién le hizo la Chacabana a fulano? Sí, sí, pero lo que yo te quiero decir es la competencia quiere decir entre ellos mismos los que la visten. Quiero la alforja de tal manera, ame algo porque no quiero vestir igual que fulano. Es decir, ya el palacio que es de donde dependen muchas cosas está lleno de Chacabana y gracias al presidente actual le ha dado un empuje porque mira, se están usando para bautizo, para boda, para picnic, para muchísimas cosas porque ella se presta para todo. Es así, podemos decir que la Chacabana es una pieza también que es apropiada en estos tiempos de calor principalmente para los caballeros que tienen que ir a trajeados o quizá que puedan cambiar la chaqueta que da bastante calor por una Chacabana bien elegante. Sí, sí, obviamente porque imagínate flanela, camisa, una chaqueta que tiene liner, que tiene, wow, esto es increíble y con esta temperatura que me entiendes. Es así. No, no, vamos a pasar a este punto definitivamente muy interesante para nosotros porque usted ha influido mucho en lo que ha sido el cambio de imagen de varias personalidades que se desempeñan hoy en día en el mundo artístico y eso ha sido evidente porque todo el mundo ha estado viendo ese cambio, principalmente nuestro bachatero es el que amamos Anthony Santos. Háblenos un poquito de cómo fue transformar esta imagen de un hombre que en tarima saltaba, brincaba y de todo para emocionar a su público y llevarlo hasta usar una chaqueta y lo hemos visto en tarima hasta con una chaqueta. Sí, sí, obviamente yo empecé a trabajar con él y cuando iba a la fiesta yo veía que el público no bailaba solamente se ponía a mirarlo entonces el hombre lo que hace es un show entonces lo están viendo tocando cantando entonces me le falta algo que es una imagen para que complete porque tiene todo es un completivo entonces cuando lo veía a él inmediatamente yo le dije mire a usted hay que hacerle una imagen y esa imagen no puede repetirla porque me repitió una en Irona Palace esa se la puso en el tallo de Don Met en Queens y después se la puso en una fiesta y le enseñé las tres fotos mire entonces un artista no puede repetir ropa no puede repetir pieza no y a nivel de él no no puede tiene entonces él inmediatamente se llevó de mí y lo que hicimos fue hacerle una línea de traje ¿por qué? porque es una persona que voy a usted repito nadie baila todo el mundo se va a mirarlo pero al estarlo mirando con su música su lo de eso de él hay que crearle una imagen para que también el look ahora mismo dice algo él que no lo decía miren mi pinta se siente orgulloso tú me entiendes antes no antes subía a la tarima y se iba ¿qué fue lo más difícil en él? usted trabajar en él para que lo entendiera para que él aceptara quizá porque cambiarle la línea a una persona ya así como él es difícil ¿qué fue lo más difícil? los pantalones él usaba sus pantalones campana medio campana es una palabra para que lo entiendan los que me están mirando por aquí y cuando lo llevaba al hotel si tenía media pulgada él lo medía no me lo voy a poner yo tenía que ir donde un amigo para alterarlo y llevarlo ahí pero poco a poco lo fui él entendió él fue aprendiendo y ya usó sus pantalones fit ya él ya él indiscutiblemente en otras personas y lo enseñé a a cambiar porque tú con un una chaqueta te puedes intercambiar con los colores el pantalón del top de arriba lo puedes intercambiar por el de abajo eso es muy importante porque a veces tenemos el closet lleno de ropa y decimos que no tenemos sencillamente porque no sabemos combinar don tony cómo pueden la gente que están emocionados asfixiados enamorados de esa chacabana contactarlos enamorados de esa chacabana con esta bufanda que que nos ha mostrado usted aquí en esta noche que está definitivamente hermoso cómo puede la la gente contactarlo encontrarlo a usted para que le diseñe algunas camisas bonitas sí está muy gracias por la observación de la bufanda estamos implementando eso hace ya como dos años chacabana con bufanda vengo con una línea de sombreros he hecho en ecuador pero panameños con una línea de tabacos con hojas de nicaragua de 360 señores sí en tamboril estamos trabajando con eso y para contactarme es muy fácil tenemos el teléfono en la oficina 809 273 3620 estamos en la Federico Geraldino esquira gustavo mea rical soy número 2 piantina y distrito nacional bueno don tony muchísimas gracias de verdad por este tiempo que ha dedicado a la audiencia de acércate más y debo recordarles que entren a sus redes sociales porque tiene una línea de chacabanas urbanas bien bonita para los jovencitos y estos artistas que están ahora andando en pasarela este es la mejor mano ahora mismo en google ahí encuentran todo así es tony boga tony boga amigos y amigas continúen aquí en acércate más porque aún tenemos un poco más de contenido para ustedes chau